¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Pues qué tal, SabanduchisGamer! Vamos a terminar este torneito que nos aventamos. Ya les hemos ganado a Argentina, que se ve que es un buen trabajo. Y ahora vamos a contar a Uruguay, un equipo sudamericano que se piden. También se pone la suya, se pone difícil. Pero bueno, tenemos buenos equipos, buenos equipos, no, buenos jugadores en la selección mexicana. Como Carlitos Vela, como Héctor Moreno, que ya perdió el balón en el baboso. Cavani, que es un buen jugador uruguayo. Vean, así empezó con los dribles. Y bueno, pues sin lugar a dudas, el mejor de Uruguay. Los dos mejores son Cavani y pues el delantero Luis Suárez, que en este momento no lo hemos visto, no sé si estaba lesionado, no sé qué pasó con él. Pero pues para nosotros mejor. Y el uno que es en el Diablo, no sé cómo sería apellida. Yo tampoco lo veo. Pero eso ya no nos corresponde a nosotros moverlo. Nosotros estamos jugando Carlitos Vela, que es parte fundamental. Y Héctor Herrera. Y aquí viene Héctor Moreno, que ya definitivamente perdió la bola. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con este equipo mexicano. Bueno, esperando ganar para ustedes esta final. ¿Cómo ven? Yo digo que hay que hacerla, hay que hacer esos torneos. Me gustan más para cuando se hacen en vivo, que así grabados. La verdad, como que grabados siento que se pierde mucha, mucha emoción de cuando están jugando. Y bueno, pues la verdad es que aquí tocando, mandando los pases, mareando el enemigo para después sacar, sacar el balón de esta manera y perderlo. Claro, pero después decir ahí te va. Y se la mandamos al portero para que vea que aquí estamos, que no nos hemos ido de vacaciones, que en cualquier momento le podemos meter el gol. Pero claro que sí, esto es la, la selección mexicana. Y bueno, vámonos, vámonos, porque Uruguay también se viene con todo. Estuani, quien sabe, siento que le faltan grandes potencias al equipo Uruguay. Pero pues volumen al mismo. Ah, jaja. Ese ya no nos, nos compete a nosotros. Y bueno, ay, perdón, se me fue. Se me fue el botonazo ahí. Y bueno, sácame Mochoa. No lo vamos a jugar aquí, obviamente no lo vamos a jugar aquí. Vamos a jugarla más en la ofensiva. Puro balonazo, porque Uruguay se nos puede, nos la puede aplicar. Que mandó un centro que alcanzamos a bloquear. Aunque, ay, casi se me estaba yendo. Bueno, bien, venimos aquí tocando con Guardado. De Guardado a Héctor Lozano. El Chucky Lozano, perdón. Aguas, aguas, porque ya se nos va, se nos va. Y se nos fue en fuera de lugar. Y bueno, la verdad es que es algo que se le agradece a FIFA. Bueno, este, otra vez mejor botonazo, perdón. Que, pues sinceramente tenga las, las licencias pagadas para poder tener todos los nombres de los jugadores que pertenecen a la FIFA. Entonces, eso se agradece mucho. Y pues bueno, ya nada más le falta, mejor un poquito la calidad gráfica. Y bueno, aquí viene Irving, Irving, el Chucky Lozano. Viene, manda al centro de Copa. Manda al centro. Muy bien, muy bien. Pero se atravesa muy bien la defensa también. Minuto Bendigo, Uruguay. Quiere, quiere atacar. Viene el contragolpe, viene el contragolpe. Por la línea de abajo. Y alcanzamos a también bien Salcedo. La verdad es que, ya la perdí a este güey. Nos compromete, nos compromete. Aguas, aguas, aguas. Y Memo Choa. Que lo dicen que en un mal momento con el América. Pero, aquí ni se parece. Pero bueno, este. Pues aquí está el equipo mexicano. Bueno, vamos a ver cómo nos va en este centro. Bien, el Mimito Choa. Donde no hay nadie de nuestros jugadores. Todos los uruguayos quieren meter el gol. Otro junto más. Ay, pero ese gol. Otro tiro de esquinas. Se está poniendo cardíaco eso. Me está dando miedo. Me está dando miedo, señores. Tengo medio, tengo medio. Viene el tiro. Ay, otro disparo más. Ya, ya estuvo, no, pinche Uruguay ya. Sale el Mimito. Viene unos Héctor Moreno. Va a ser filtrado. Donde está Miguel Ayun. Que la va a regar. Ah, muy bien. Viene tus caritos. Viene a Miguel Ayun. Muy bien. Esa pared. A ver, ahora qué vamos a hacer. Vamos a hacer. Fácil filtrado. Por un lado. Desvía. Musera. Musera. Que lo era. Y ahora el tiro de esquinas de nosotros. Se les va Papayun. El pase va para Chicharrito. Que lo vamos a mandar aquí. Y bueno, vamos, 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 vamos. Lo saco. Lo meto. Y ahora sí estoy solito. Y bien. Casi. No se metió. Y ahora saca de meta. Se veía muy hot el uruguayo ahí. Pero bueno. Si es Musera. El portero. Despeja. Para Struany. Struany. Para Pereira. Se atraviesa ahí Lozano. Muy bien. Y bueno, vamos a jugar el toque. No nos vamos a volver locos. No nos vamos a dar balones nada más adelante. Nada más por hacer la faena. Eso vamos a seguir tocando. Chicharrito se queda solo. Disparo. Uy. El portero. Muy bien. ¿Y qué pasó? Una falta. Una falta. Para mí bien. Para mí bien. Vamos a ver. Pues no sé si la tengo que cobrar el chicharrito. Yo diría que la cobrara otro. Ese le va a estar más para atrás morros. Más para atrás. Aquí en la línea. Putitos. Ya tiene rato que no juego. Creo que era. Vamos a ver cómo nos va. Y le pegué mal. Le pegué muy, muy mal. Bueno. Ni hablar. Despeja Musdera. Donde la recupera la selección mexicana. Ahora sí. Ya estamos dominando. Me siento más tranquilo. Disparo. Todo. Chaque. Todo. Chicharrito. Hernán. Viene Musdera. Recuperamos otra vez. Otro ataque. Ahora viene Carlitos Vela. Carlitos ya la perdió. Pero. Bueno. Pues es que. Pareciera que no está difícil Uruguay. Pero de repente se pone ahorita. Como en este. En este contragolpe. Aguas. Aguas. Hay un hombre solo hasta el otro lado. Ay. Muy bien. Muy bien. Lanzante. La regaste. Y me diste el balón a mí. Y eso me quita un peso de encima. Ahora nada más no perderle aquí. Puedo toquecín. Y. Bien. Es lo que les decía. No hay que perderle aquí. No hay que volver a ser locos. Porque. Podemos meternos en problemas. Entonces aquí. Ya cubrieron muy bien en la parte de abajo. Ahí ya se metió este cuate. Se evitó muy bien. Ahora va la banda. Irving. 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 Hijo de su madre. Bueno. Pues ahí. Un mensaje de los que se han conectado. Desgraciadamente. Se ven en la pantalla. Cosa que no desearía. Pero bueno. Bueno. Ahí viene el contrataque. No. Mmm. Toque. Toque. No toque. Toque. No toque. Ahora si se están metiendo estos desgraciados. Viene. El centro. Aguas. Ahí estamos. Ahí estamos muchachos. Ya se está acabando este primer. Ay. Ya están tres minutos. Ya. Charito. Te pasaste de lanza de tiempo. Aquí se acaba el medio tiempo. Vámonos al segundo. Con un poquito más de calma. Vamos a ver. Que no se nos deje caer la noche. Y que no. No nos cause conflicto. No. Creo que hagamos cambios. Creo que están menos jugadoras. Estamos aquí. En la banca. Tenemos a Raúl Jiménez. Que podremos meterlo. Tenemos a Tecatito. Que es como que mi mejor. Mi mejor. Mi mejor. Carta. En este momento. Para meter. Entonces. Diego. Reyes. No. No. Vamos a jugarle así. Chavos. No nos vamos a poner locos. No. No. No es mi intención. Ponernos locos. Y bueno. Vamos. Ahora si. En este segundo tiempo. Y vamos a ver. Como nos va. Como nos va. Aquí. Veneno. Laxante. Ya la volvió a perder. Héctor Moreno. También es medio abuelo. Le llega a perder. Salcedo. No se quiere meter en broncas. Para Araujo. Néstor Araujo. Para Gallardo. Gallardo la pasa muy bien. La ha guardado. Que para eso lo tenemos. Bien. El Chucky. Carlitos Vela. Que hace una muy buena jugada. Y hasta ahí llegamos. Porque nadie se movió. Y bueno. Pues aquí. Los uruguayos. Moviéndose. Muy bien. Con el balón de un lado. Para otro. Y bueno. Hay un centro. Que nos quieren. Nos quieren agandallar. Ay. Muy bien. El Gualdalo. Gualdalo. Muy bien. Gualdalo. Muy bien. Y. Se atravesó. Mi pase filtrado. Y. Laxante. Que puede ser. Cabaña. Aguas con Cabaña. Aquí el peligroso. Cabaña. Si no está. Luis. Luis Suárez. Bueno. Pues ya. Vamos a ver si. El público uruguayo. Estamos. Todo el apoyo uruguayo. Aquí. Chale. Aguas. Aguas. El centro. Aguas. Aguas. Parece que estamos de visita. Pero no estoy muy seguro. Bien. A ver. Vámonos con esto. En realidad. Y. Saque de banda. Para nosotros. Los. Muchachones. Cambio de Uruguay. Sale. Vecino. Y entra. Betancourt. Aquí está. El pase. Para. Gallardo. Bien. Guardado. Recibe el balón. En el rebote. Bien. Carlitos Vela. Inicia el movimiento. Pero no. Se la dieron. No. Lo respetaron. Carlitos Vela. Ahora sí. A Guadalo. A Guadalo. Chicharito. Chicharito. La ferió. Viene. La Jun. Goool. El baile pachequino. De Miguel Ayun. La Jun. Qué bonito. Qué bonito. Gol. De rebote. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Aquí está. El equipo uruguayo. Sacando el pase. Para torrera. Herrera. Ah no. Herrera. Soy yo. Bien. Irving Lozano. Helela. Héctor. Helela. Y viene Gallardo. Pase para Helela. Otra vez. Tanto que sin Helela. Ya vamos ganando. Ya no hay que preocuparnos. Bueno. Sí que preocuparnos. Porque no nos empaten. Y vamos a. De alguna manera. En laxante. Estoy ahí. Ah. Que no ocurren ese tipo de cosas. Porque Cavani se pone loco. Aguas ya me llevó Cavani. Aguas. Disparo de Cavani. Portero. Pinchilla. Se pone abusado. Es nada más. Los pequeños detallitos. Que hay que. Que atender. Cuando estemos en la defensiva. Viene Salcedo. Muy bien. Al toquecín. Abajo. Gallardo. Muy bien. Ya no hay que mandar el balón a lo loco. Muy bien. Al toque. Carlitos Vela. Allá. Eso. Muy bien. Ahora. Abajo. Perfecto. Perfecto. Hay que cansarlos. Que corran por el balón. Toque. Muy bien. Otra vez otro toque. Ahí. Muy bien. Lela. Ahí está. Ahí está. El pase. Para. Guadalo. Valditos Vela. A Chicharruito. Chicharruito. Pase filtrado. Que opta para defensa. Disparo. Ay. Vamos a hacer el cambio. Muy bien. Vamos a meter a este catito corona en este momento. Le cayó de rebote a. Ah. Ah. Déjame ver si se hizo el cambio. Sí. Ahí está. Que está corona. Y lo vemos en la parte derecha de mi alineación. En el medio campo. Vamos a darle. Vamos a darle el gol. Ahí ya lo confirma en el cambio. Sale Jesús. Entra Jesús. Sale muchachos. Ahí está el cambio. Se realiza el cambio. Y vamos a iniciar. Centro. Centro al área. Ay. Salcedo. Va a dispararle desde ahí. Disparaste como nena. Mi chavo. Te viste bien Chayanne. Y bueno. Aquí vamos para acá. Para allá. Para acá. Para cuya. Para cuya. Y bueno. Déjame ver si pongo otro cambio. No. Ahí está muy bien. No. Déjame ver. Si me sacamos a Moreno. Si me dan ganas de sacarlo. Lo sacamos. O no lo sacamos. Pues no sé. Pero vamos a darle entonces. Ahí está el pase. Y bueno. No. Ah caray. Ah caray. Me está llevando. Me está llevando. Me está llevando. Me está llevando. No, 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 no. Bien. Buena parada. Buena parada. Vámonos muchachos. Vámonos. Aquí. Eso. Pase filtrado. Tiene Jesús Corona. A ver si se los lleva. Muy bien. Chuchito Corona. Ahora va a pase filtrado. Chuchito Corona. Llévatelos a todos. Se lleva uno. El uno ya me lo quitó otra vez. Maldita sea. Tenemos que hacer el ataque poderoso. Por el 8. Y no. Y no. Y no. Los donos ir a penales. Y no. Y. Portero. Muy bien. Muy bien. Quedan menos de 10 minutos. Los dos. Y la saca el equipo uruguayo. Y otro cambio por Uruguay. Sale Gómez. Sale Gómez. Y ya entra Cáceres. Cáceres. Bien. Qué buena jugada. Y otra vez. Viene Chicharruito. Chicharruito. Esperando el toque. Viene guardado. Guardado. Me da un buen pase a Héctor Herrera. Que ya la perdió. Maldita sea. O sea. Ahora viene. Cáceres. Que manda el pase. A Gómez. Aguas. Porque ese se está volviendo peligroso. Qué buen tapón. Qué buen tapón. Qué buen tapón. Ahí. Me ha agradado el tapón. Creo que fue nuestro alaujo. Aguas. Viene el laxante. Ahora ya está jugando por acá. Laxante. Está perdido en la cancha. Betancourt. Ya no sabe qué hacer. Ya se la manda Cavani. Cavani puede hacer la choncha. La puede hacer la choncha. Dispara. Pero si está Memochoa. Memochoa. Yo os digo que hay que hacer cambios. Porque yo he alcanzado mi defensa. Sí. Voy a sacar a. Definitivamente voy a sacar a Moreno. Héctor Moreno. Y vamos a meter a. A Yala. O a Diego Reyes. Yo digo que a Diego Reyes hay que meterlo. Y. Sacamos a Gualalo. Sí. Sacamos a Gualalo. Sí. Gualalo. Y metemos a Marco. Quién es mejor este wey. Creo que Marco Fabián. No. Sí. Creo que tiene más Marco Fabián. Sí. Marco Fabián. Sin lugar a duda. Pues ya tengo todos mis cambios. Ya no tengo más cambios. Son tres. Vamos a iniciar a darlos. Ya sé que son los últimos minutos. Pero. No me puedo arriesgar con el cansancio de mis jugadores. Cáceres. La manda por un laredo. Y eso para mí es formidable. Parece que todo va a ganar. Parece que todo va a ganar. Parece que todo va a ganar. Parece que vamos a ganar con todo lo que está sucediendo en el campo de juego. Y está. Quítate maldito el letrero de Xbox. El árbitro central adiciona dos minutos más. Dice que dos minutos el árbitro central. Oh. 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 Muy bien Néstor Moreno. Dos minutos. Ya pasó uno. Ya pasó uno. Chichorrito. 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 Pase. Ve la. Ve la. Ve la. Mata. La. Mata. Hijo. Disupín. Flor. Me la apuntó el defensa. Ya pasaron tres minutos. Ya acabalo. Ya vamos para cuatro. Ya van cuatro. Dijo que eran dos minutos. Pero ahí viene Irving Lozano. Irving Lozano. Hijo mío. Se acabó. Se acabó señores y señores. Yo me despido ganando este partido. Uno cero. La gran final. Hoy te van a ver. La gran final de mi torneo. Que pues. La verdad si lo prolongó bastante. Pero bueno. No importa eso. Lo importante es ganar. Ahí está el trofeo. Felicidades. En primer lugar. Y nos vemos a la próxima. En otro torneito. Que lo haremos en nuestro streaming. Yo me despido soy Iracón. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Suscríbanse. Denle like. Y activan las notificaciones. Bye. Bye.